En conmemoración del centésimo nonagésimo octavo aniversario de Bolivia, se dio inicio a los desfiles cívicos con el desfile de nivel inicial, donde participaron más de 118 unidades educativas. Las maestras de la asociación de maestras de nivel inicial somos las que organizamos con el apoyo de la distrital y la departamental, donde es el civismo que se enseña a los niños desde el iniciar, muy orgullosos los niños, muy orgullosas las maestras que se nos tomen en cuenta en todas las actividades del aniversario de nuestra patria. Son 118 unidades educativas las que están participando. Nuestro nivel ha crecido bastante y valoramos el trabajo también de las maestras, de los padres de familia que están apoyando en esta actividad y también a las bandas de diferentes unidades educativas que con tanto entusiasmo apoyan a este desfile. La asociación de maestras de nivel inicial organizó este desfile con el objetivo de promover el civismo en los niños.